Mi nombre es Pablo Hidalgo Cortés, soy candidato a alcalde de Acerrí por el Partido Unidad Social Cristiana, bandera rojo y azul. Nosotros planteamos un reordenamiento de los recursos municipales para poder traducirlo en seis ejes específicos que implicarán la eficiencia municipal. En primer lugar, intervenir caminos y vías públicas, sobre todo aquellas que están abandonadas, con especial atención a los sitios de emergencia, una recuperación y una inversión de recursos en los espacios públicos, el fomento de la cultura y el emprendedurismo, que tienen que ir muy de la mano con actividades puntuales en cada distrito, una mejora en la atención de la gente por medio de una ventanilla única y una cultura de la municipalidad abocada a la atención de la ciudadanía, programas ambientales y un plan específico de mejoras para el acueducto municipal y el fortalecimiento del área social de la municipalidad para atender grupos sociales vulnerables como adultos mayores, personas jefes de hogar, personas con discapacidad, niños, jóvenes. Todo este tipo de acciones lo planteamos hacer a su vez con una municipalidad puertas abiertas, el alcalde yendo a reunirse a las comunidades e igualmente la presentación de todos los datos que la municipalidad maneja en la página de la municipalidad y otras redes sociales. Les agradezco la atención y los invito a valorar y hacer el cambio de este 4 de febrero por un acerrí mejor, votando rojo y azul en las tres papeletas. Para resumirlo de la forma más simple posible, lo que queremos es facilitar el trabajo de los miembros de mesa, sobre todo en la etapa muy complicada que es el cierre de la jornada de votación. Para eso les estamos brindando herramientas, dispositivos electrónicos que van a facilitar la emisión del sufragio por parte del elector y el posterior conteo de esos votos y emisión de las actas. No es un voto en una máquina, en el sentido de que se registra el voto. Es una papeleta única electrónica que va a tener un dispositivo electrónico donde el propio elector podrá verificar que ahí su voto quedó registrado y después la mesa de votación en la etapa de contabilidad del voto puede acreditarlos. Eso es lo que pretendemos. Uno, facilidad para los miembros de mesa. Dos, eficiencia y agilidad en el proceso de conteo de votos.